La idea o el argumento básico es señalar cómo los debates universitarios en América Latina hasta los años 60, podríamos decir, giran alrededor de los debates que instaló la reforma universitaria. Pero a comienzos de los 60 podemos decir que hay un giro, un cambio en esos debates porque cambia básicamente lo que hoy llamamos educación superior. Y ese cambio trae aparejado nuevos actores y nuevos espacios de discusión como las conferencias regionales del UNESCO. La declaración final, o mejor dicho, el preámbulo, que es lo que se aprobó en primer lugar, expresa las tensiones que hay en el espacio de la educación superior regional en el sentido, digamos, cómo juegan los lobbies o las redes de instituciones privadas, cómo juegan las orientaciones de los gobiernos, cómo juegan también las tensiones al interior de la propia UNESCO. Entonces, te podría decir que esa declaración, en cierta manera, da la impresión de un estado de situación de ese debate que a diferencia de las otras conferencias, esta, digamos, está inconclusa. O sea, hay todavía un recorrido por definir y eso tiene que ver con cómo se pasa de esas declaraciones a cierta institucionalidad respecto de esos principios, de esos mandatos que se plantean. En ese sentido, nuestro país no solamente es pionero por haber sido la cuna de la reforma, sino también con el tema de la gratuidad y la no restricción. Hay una, no solamente reafirmación del derecho a la educación, sino esta idea de avanzar a sistemas de libre acceso. O sea, no sea de dicho de restricción, pero, digamos, de plantear, digamos, un escenario de universalización de la educación superior. Muestra cierto clima también de época, a pesar de, digamos, de la heterogeneidad de la región, de estos debates, digamos, sobre todo porque va haciendo conciencia de que el escenario futuro es de universalizar la educación superior. La discusión es, bueno, bajo qué condiciones, si va a ser en el marco de, digamos, sistemas que favorezcan la inclusión y la retención, sistemas que traten de brindar, distribuir y democratizar el conocimiento, sistemas en los cuales, en cierta manera, no sea un medio de lucro más, sino sea un fin social. Ese es el debate. Uno siempre es optimista. Ya los reformistas eran optimistas, ¿no? Y plantean de que la reforma universitaria no va a ser completa si no hay reforma social. Así que, qué mejor herencia de ese legado. La idea es presentar un cuadro del movimiento de la reforma universitaria, nacida en Córdoba en 1918, desde la perspectiva de los actores sociales que convivieron con los jóvenes reformistas y que no necesariamente coincidían en muchos de sus postulados. Es decir, es tratar de construir un cuadro un poco más ampliado de lo que fue el movimiento reformista argentino, que luego se expandió por toda América Latina, pero contado desde el punto de vista de los otros. Fundamentalmente, me interesa rescatar qué opinaban los anarquistas y qué opinaba el recién creado Partido Comunista respecto de esos postulados que los jóvenes reformistas sostenían desde la universidad. Yo diría que más bien el movimiento reformista simpatizaba en sus orígenes con ciertas corrientes espiritualistas, que eran algunas que habían adscrito al radicalismo, había muchos reformistas, como el caso de Oro Roca, que simpatizaban con la unión cívica radical. Los obreros, los anarquistas, veían las cosas, y el recién creado Partido Comunista veían las cosas desde otras perspectivas. Puntualmente, los reformistas sostenían, por ejemplo, que eran los jóvenes quienes iban a ser los responsables, los protagonistas del gran cambio social que la Argentina necesitaba. Un gran cambio que, en clave espiritualista, iba a pasar sobre todo por una idea de regeneración moral. El Partido Comunista pensaba otra cosa muy distinta. No eran los jóvenes la palanca del cambio social, sino la clase, la clase trabajadora. Entonces, ahí, por ejemplo, es interesante ver cómo hay una disputa entre quién es el agente de la transformación, quién es el que va a llevar adelante la revolución social. Entonces, a mí me parece que estas ideas, más que impugnar lo que el reformismo supo conseguir, lo que hace es enriquecerlo y agregarle matices, y construir un cuadro un poco más complejo de cómo se dieron las batallas culturales en la Argentina de principio del siglo XX. Aunque el acontecimiento del XVIII, que es el que hoy conmemoramos, es también un acontecimiento de una gran potencia, no solo para repensar nuestras instituciones, sino también con un impacto latinoamericano. Creo que tenemos que poder jugar en esos entretiempos y poder jugar, significa también poder reapropiarse creativamente de lo que ese discurso reformista todavía tiene y nos dice en el presente, de aquello que ya forma parte del pasado. ¿Cómo se construye la dimensión latinoamericana y qué contactos o invisibilidades hubo entre el movimiento feminista y la participación de las mujeres en ese momento que ya eran universitarias? Que ya teníamos en el XVIII bastantes mujeres y una asociación universitaria cuando estalla la reforma. Nos toca celebrar los 100 años de la reforma, no con el movimiento de estudiantes en las calles, sino el movimiento de mujeres. Y encontramos como similitud que cuando un movimiento se masifica, también empiezan a surgir muchos grupos tratando de definir los alcances y el significado del movimiento. ¿Cómo fueron las pujas cuando el movimiento de la reforma se masiviza? Empezamos a tener por primera vez huelgas estudiantiles, tenemos manifiestos, diversos grupos, la construcción de una federación universitaria argentina, es decir, de escala nacional, y pronto una red latinoamericana. ¿Cuáles fueron los debates de qué quería decir ser reformista en el XVIII, en el XIX, en el XX? ¿Vamos a ver que en el XXV era distinto? ¿Por qué? Porque vamos a ver que había grupos que definían la reforma en continuidad con un nacionalismo jerarquizante, otros grupos que definían la reforma en afinidad con la revolución social. Entonces trato de precisar qué pensaban esos estudiantes, qué ideas había, qué pasaba con esos grupos. Y qué pasaba con las mujeres también. Las primeras mujeres que ingresan, por ejemplo, a la carrera de medicina, tienen que ganarle un juicio a la facultad, o sea que su ingreso se demora. Y hoy en día somos más mujeres las que ingresamos, pero cuando miramos los cargos jerárquicos hay un techo invisible todavía que tiene que ver con que ejercemos mayores tareas de cuidado en el hogar y entonces se nos descalifica como para tareas de gestión, por un montón de micromachismos, que todavía nos falta construir políticas institucionales para que ese techo de cristal y esa carga de valor negativo que tenemos las mujeres se remedie, se revierta. Generalmente esa gesta se la ve como una reivindicación política, lo cual es cierto, social, lo cual es cierto, y pocas veces se presta atención a que también se intentaba consolidar un nuevo orden. Ese nuevo orden era una nueva institucionalidad en la universidad. Eso se refleja habitualmente en normas y de hecho mi preocupación central tiene que ver con qué tipo de normas son las que regulan la actividad de la universidad. Tengamos en cuenta que en 1918 la ley universitaria que regiera, la ley Avellaneda, con muy pocos artículos, y de hecho se produjo todo el cambio de la reforma del 18 y no hubo que modificar la ley. Sí modificar los estatutos, en todo caso, de la Universidad de Córdoba. También es cierto que había un reconocimiento institucional, tanto del Estado, de los distintos sectores, lo que hoy llamaríamos sociedad civil, de los sectores productivos y demás, acerca de la importancia, el rol y los sentidos de la universidad. Cosa que hoy parece un poco diluido. Yo creo que nos hace falta dos cuestiones. La primera, hacer una profunda autorreflexión de cuáles son los sentidos por los cuales somos todavía instituciones. Por el otro lado, me parece que es importante posicionar la institución frente al resto de los actores sociales. Empiezo por el Estado, sigo con la sociedad civil. Creo que la universidad tiene que abrirse mucho más. Tiene que dejar, no solamente ir hacia la sociedad, que es lo que tradicionalmente se ha conocido como extensión, sino también abrirse para que la sociedad venga a la universidad y, en todo caso, hacer una amalgama de nuevos saberes, de nuevas formas de ver el mundo, que por ahí la universidad está ensimismada con sus propias lógicas que a veces nos hacen daño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!